Y bien, nosotros por lo pronto continuamos con más noticias en este espacio de Notivisa al amanecer. Y como lo adelantábamos hace unos momentos, se realizó el debate de los precandidatos a la gubernatura por el PAN. Destacaron temas como la deuda de los municipios, Mexicali y Suballe, además también de sus propuestas. Los precandidatos para la gubernatura de Baja California por el Partido Acción Nacional debatieron este miércoles en Mexicali a pocos días de que se lleve a cabo la contienda interna. Francisco Vega de la Madrid y Héctor Osuna Jaime respondieron por más de una hora a preguntas realizadas por el Comité Estatal del PAN. Fue en punto de las 18 horas cuando las instalaciones de la Canaco de la capital de Baja California escenas de militantes se dieron pita para escuchar las propuestas de los precandidatos. Dentro del edificio y en el salón principal de la Canaco, Néstor Pega, dirigente del Blanque Azul en Mexicali, hacía un llamado de atención a los presentes, a que calmaran los ánimos y prestaran atención a las propuestas de los precandidatos. Yo desde aquí venimos a escuchar. Ya posteriormente al evento, platiquemos lo que queramos platicar. Así comenzó el debate. La primera pregunta se desarrollaba en el tema del trabajo que elaborarían para combatir la deuda de los municipios de lo que comentaron los oyentes. El gobierno del estado lo que tiene que hacer es buscar que los recursos federales lleguen al estado para ser derramados en beneficio de los recursos que deben de tener en sus manos los gobiernos municipales. Ser un gobernador que exija que todos los recursos federales regresen a Baja California. La regla es no gastar más de lo que tienes. Si tú te haces a un lado de esa tentación, tendrás siempre finanzas sanas. No nada más en el estado controlamos y disminuimos la deuda. También el ayuntamiento. El Valle también fue tema de debate. Se cuestionó cómo se apoyaría a una de las zonas con más necesidades de Mexicali. El Suna KM precisó que debe de beneficiarse con el apoyo de agricultores ya que el trabajo de la tierra es lo que mantiene y caracteriza a esta ciudad. Por su parte, Kiko Vega manifestó que la educación es factor prioritario sobre todo para aquellos que no cuentan con los recursos para cubrir gastos escolares. Darle una verdadera industria a la industria alimenticia. No nada más ser exportadores de producto inicial agrícola. Hay que tratar de darle valor a la idea. Hay que producir los ingenieros químicos, los ingenieros en procesos, las personas que puedan iniciar negocios propios, que le den gran valor y creen en el Valle de Mexicali. Porque imagínense el esfuerzo de los padres de haber hecho que los hijos lleguen hasta, digamos, hasta la prepa y después, por falta de recursos, no poder construir sus estudios universitarios. Eso, obviamente, que no puede pasar. A su vez, también, tendremos que llevar al Valle programas tan importantes como son los de computación. Escenas de militantes gritaban en apoyo en nombre de sus favoritos, mientras que Modesto Ortega de nuevo exhortaba a la calma para continuar con el ejercicio previo a las elecciones internas. Concluyó el debate con un mensaje por parte de nuestros candidatos. Todo México nos está viendo. Escojan, no un candidato, escojan al próximo gobernador de Baja California. ¡Viva! 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 Para que trabajamos más de las manos. Y por ello y demás yo les pido el voto, pero no en cinco segundos, pero yo les pido el voto para ser gobernador. Gracias. Al finalizar Héctor Osuna Jaime dijo sentirse seguro, mas no confiado de obtener el triunfo en la contienda interna que se llevará a cabo este domingo. Yo creo que los ciudadanos pudieron observar pues que hay un proyecto claro, ideas claras y sobre todo congruencia con lo que hemos venido haciendo en los diferentes cargos que hemos tenido. Pues eso lo van a decir desde aquí fuera, el domingo. Por su parte, Francisco Vega de la Madrid prefirió dejarle a la gente la oportunidad de que decidiera quién fue el ganador. ¿Qué es lo que decís sobre la gente? Porque luego lo que estamos siempre decimos que uno. Pregúntale a la gente y ellos dirán lo mejor que yo. Mientras algunos apoyaban a Osuna Jaime, otros a Tico Vega, hubo quienes se llevaron de tarea a casa a pensar quién sería su mejor opción. Y nunca lo había visto así con tanta igualdad y con tanta certeza de los dos candidatos. Pues, pues la mera verdad, ganaron los dos, la verdad. Para este domingo, 10 de marzo, cuando se determina quién será el candidato a la gubernatura por la Alianza Unidos por Baja California, se conforma el PAN, PANAL, PBC y PRD. Con imágenes de Gonzalo Magaña, Carolina García y Noticieros Televista.